Recientemente una investigación realizada por el medio británico The Telegraph reveló que el laboratorio de AstraZeneca fue demandado de forma colectiva por presuntos efectos secundarios en la vacuna contra el COVID-19 y si bien la farmacéutica en un inicio negó que su vacuna anti-COVID genere efectos secundarios. Recientemente, los laboratorios reconocieron por primera vez en documentos judiciales que en casos muy inusuales su vacuna anti-COVID puede causar trombosis. ¿Pero qué es este padecimiento y cuáles son sus síntomas? El síndrome de trombosis con trombocitopenia que ha sido asociado con la vacuna anti-COVID de AstraZeneca es a grandes rasgos la formación de coágulos sanguíneos en las venas profundas. Acompañados de un bajo conteo en las plaquetas, cuando este padecimiento se presenta en el organismo, la sangre se coagula en el interior de una vena, impide que haya regreso hacia el corazón, entonces se acumula en la pierna y esto provoca hinchazón y, por supuesto, dolor. La trombosis en sí no es mortal, sin embargo, si el coágulo formado se rompe, uno de esos pedazos desprendidos pudiera terminar en el pulmón, lo que puede producir una embolia pulmonar, que sí puede matar. De hecho, es una causa importante de fallecimientos. Por ello, la importancia de detectarlo a tiempo. Los síntomas de una trombosis pueden incluir sangrado de larga duración, incluido en heridas pequeñas, petequias, que son pequeños puntos rojos bajo la piel causados por pérdida de sangre de los vasos sanguíneos, sangrado en la piel, que puede provocar manchas rojas, moradas o amarillas, sangrado nasal o de las encías, sangre en la orina o las heces y sangrado menstrual abundante. De acuerdo con The Telegraph, aunque AstraZeneca ha rechazado las demandas, aceptó en un documento legal presentado ante el Tribunal Superior en febrero que su vacuna para el COVID-19 puede en casos muy raros provocar trombosis. Puede en casos muy raros. Hasta ahora se han presentado 51 demandas ante el Tribunal Supremo Británico, en la que las víctimas y sus familiares reclaman una indemnización por daños y prejuicios estimada en 100 millones de libras esterlinas. Pero la demanda del Tribunal Británico no es la única que afronta la farmacéutica, pues en Alemania un tribunal ordenó a la empresa revelar los datos sobre casos de trombosis posiblemente relacionados con su vacuna. El tribunal alemán considera que los datos pueden mejorar la situación probatoria, por lo que AstraZeneca deberá revelar los casos de trombosis sufridos por gente que haya recibido la vacuna entre el 27 de diciembre de 2020 y el 19 de febrero de 2024. ¿Qué opinas de esta situación de AstraZeneca? Déjanos tus comentarios.